¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a un nuevo video de ARK. Y bueno gente, les traigo el video como ya lo estarán viendo en el título de la review o el resumen de lo que acaba de salir en este nuevo evento. Pero sinceramente es algo que no iba a traer ya porque han metido muy poco contenido en este evento del quinto aniversario de ARK. Por si no sabían, pues sí, hay un quinto aniversario, bueno ya es su aniversario número 5. Y pues uno de los nuevos ítems, objetos que acaban de meter, pues es el pastel que ya estarán viendo. Que te metes y sale como una sorpresa, tu personaje sale bailando y todo eso, pero muchos no saben cómo conseguir estas nuevas cosas. Me he encontrado que todavía hay gente que no sabe cómo conseguir los pedazos de pasteles, dónde se hacen y todo eso. Y pues bueno, es muy fácil gente, ahí tenemos al Tropeognathus, la nueva criatura, el nuevo animal volador que ya les había traído un video anterior. Y que ahorita solamente sale en Crystal Isles para PC. Y para Xbox, spawnea en donde salen los Tapejara, pero es un spawn muy raro. Pero aún así salen todos los mapas de ARK para consolas, más bien para Xbox y Play 4. Porque ahí todavía no sale Crystal Isles. Pero aquí en PC pues ya, si se dan cuenta, ando en Crystal Isles. No he explorado muy bien el mapa, pero pues en directos de Twitch ya voy a andar por ahí jugando a ver qué sale. Y bueno, ahí tengo Master Pognathus. Pero bueno gente, los nuevos ítems como en cada evento se hacen en el caldero. Se van aquí a la carpeta de vacaciones y podrán hacer chivis. Porque también han salido 5 nuevos chivis, por si no sabían. El pastel este de donde salía al principio. Que ese necesitan el Cake Slice. Que no saben muchos dónde se consigue o qué se hace con eso. Bueno, si tienen Cake Slice o los pedazos de pasteles, pues se meten aquí en el caldero. Y pueden hacer ese pastel, los chivis y las skins de eventos anteriores. Que son las de los aniversarios anteriores. Entonces estos son viejos. Les digo, no metieron casi nada. Pero bueno, para los de PC Crystal Isles y el nuevo Tropejonatus. Creo que en eso se enfocaron más. Lástima que para consolas pues no salió Crystal Isles. Pero bueno gente, ¿dónde se consiguen estos pasteles para crear las skins? Pues es muy fácil. Si no saben, aquí en las playas, por ejemplo en Crystal Isles. Me encuentro casi por el sur. A ver si me carga el mapa. Ahí está. Me encuentro por... 78, 32, 33. Ok. Y aquí salen Dodos. Party Dodos, creo que les llaman. Sí, Party Dodos, ahí está el nombre. Pues bueno, son Dodos que tienen un sombrerito de fiesta. Y lo único que tenemos que hacer es matarlos, tristemente. Y de ahí tenemos que pues farmearlos. Ya que al farmearlos nos da estos Cake Slice. ¿Ok? Así se consiguen en este evento gente. Casi siempre en los eventos los Dodos son la clave. En el anterior de Pascua, pues los Bun y Dodos nos soltaban los huevos. Y de ahí los colocábamos y sacábamos este... ¿Cómo se llaman? Los Chivis. Y también si los poníamos en el caldero, pues ahí creábamos las skins. Pues en este también. Pero ahora en el caldero podemos hacer los Chivis. Entonces una vez los tengamos aquí, los metemos gente. También necesitaremos miel. Eso sí, aquí tengo el comando de la miel. Ahí está. Porque se echa a perder muy fácil. La miel recuerden eso. Así que aprovechenlo al máximo. Una vez ya estamos aquí, pues lo encendemos. Y pues ya como verán. Necesitamos 10 Cake Slice para hacer el pastel grande este de sorpresa. 10 de fósforo, 5 de madera, 3 de metal y 2 de miel de abeja. ¿Ok? Entonces vamos a hacer 2. Y los Chivis necesitamos 5 Cake Slice para crear un Chivis. ¿Ok gente? Entonces voy a crear varios. Y las skins pues necesitamos uno. Solamente un pedazo de pastel. ¿Ok? Cake Slice. Uno para el de Dinos. Para el del personaje. Y la parte de arriba que la censura. Y la parte de abajo que son los pantalones. Que son los que ya tengo aquí. ¿Ok gente? Y... Ah, me falta el gorro. El gorro es muy feo. A mí no me gusta para nada. Pero véanlo. Es este. ¿Ok? Si a ustedes les gusta, pues ahí está. Les cuesta un Cake Slice en el caldero. Y bueno gente. Pues esas son las skins. Básicamente no hay nada nuevo en skins. Ya son de los años anteriores como les comentaba. Y muchos lo tienen por defecto. En su personaje cuando mueren y salen. Pues lo tienen. Yo lo tengo por ejemplo. Y bueno. Aquí está. Nos dieron Baryonyx. Tericino. A los saurio. Y todo eso. En los chivis. Y. Ahora que tocamos el tema de los chivis gente. Pues hay como una nueva. Este. Forma. De. Digamos. Conseguimos muchos chivis. Y muchos son repetidos. Que eso me pasó en el evento anterior. Y ya no tengo que hacer. Pues si. O los regalo. O los tiro. O los intercambio. O no sé. Pero si ya de repente tenemos bastantes. Pues lo que podemos hacer. Es venir aquí a la forja. Meter a los chivis. Una vez los metemos. Lo encendemos. Y cuatro chivis gente. Son igual. A un nuevo chivis. Ok. Pero es random. Ahí está. Como lo ven. Me salió ahora el chivis de los parasaurios. Que son una parejita. Entonces. Es como la nueva. Mecánica. Se podría decir ahorita en el evento. El evento. Dura del. Once de noviembre. Al veinticuatro de. Once de noviembre. Perdón. Once de junio. Al veinticuatro de junio. Ok. Y también. Hay por tres. En servidores oficiales. Hay en. Por tres de cría. Tameo. Farmeo. Y experiencia. Está en por cuatro. Ok. Pero bueno. A ver. Vamos a quemar otros. Otros chivis. Vamos a apagarla aquí. Entonces. Es aquí en la forja gente. Les digo. Cuatro chivis. Son igual. A un nuevo chivis. Ok. Pero es igual random. Entonces. Si tienen bastantes chivis repetidos. Pues aquí los pueden quemar. Y les saldrá uno nuevo. Ahí está. Me salió. No sé cuál me salió. La verdad. Se mezclan entre ellos. Pero miren. A ver. Vamos a quemar estos. Y nos va a salir un nuevo chivis. No tarda tanto. Gente. Es casi muy rápido. Ahí está. Ahora nos salió el del carquinos. Un buen chivis. Y bueno gente. Ahora vamos a ver los cinco nuevos chivis que salieron en este evento. Para no hacer el video tan largo. Y bueno. Uno de los nuevos es el mana. El managarm. Este. Que es de. De extinction. Y pues bueno gente. Es uno de los chivis que yo esperaba más. Porque. De hecho es uno de mis. De mis criaturas favoritas en ARK. Y veanlo. Está. Está bonito. Está bonito. Está. Me gusta. Me gusta. Como lo hicieron. Un managarm mini. Básicamente. Y de ahí tenemos. El tropeognatus. El tropeognatus. También ya le metieron chivis. Nueva criatura en ARK. Y también con su nuevo chivis. Ahí está. Aquí lo tenemos. Dejen algo más de. De día. A ver si. Para que lo aprecien mejor. Ahí está. La verdad es muy feo. Pero pues. Si les gusta el tropeognatus. Pues aquí tienen su. Su chivis gente. Vamos con el siguiente. Que es. El unicornio. Uno de los chivis. Muy raros. Creo es de conseguir. Es como. Legendario. Podríamos decirle. Porque. Cuando avanzamos. Vean a ver. Cuando avanzamos. Suelta como un. Un arco iris. A ver si lo. Lo llegan a apreciar en el video. No se ve tan bien en el video. Pero. Ahí suelta como un arco iris. Ahí. Ahí se notó. Entonces es como. Lo que tiene este. Este chivi. Veanlo. Suelta como un. Un mini arco iris. Ahí. Cuando. Cuando corre o camina. El siguiente gente. Es el chivi del dodo. La verdad. Ya se estaban tardando. En meterle un chivi al dodo. Y la verdad. Es un dodo. Mini. O sea. Es como un bebé. Veanlo. Al lado de este dodo. Es un dodito bebé. Ok. No tiene mucho más. Y de ahí vamos con. El chivi del party rex. O el rex de fiesta. Que lo único que cambia. Es que tiene un gorrito. Como lo pueden ver ahí. Es un chivi de rex normal. Pero ahora tiene. Pues un gorrito de fiesta. De este evento. Y. Bueno gente. Esos son todos los chivis. Son cinco chivis. Que metieron. Les digo no. Metieron mucho contenido. En este evento. Pero pues. Si anotamos. Que pusieron cristal isles. Y el tropeognatus. Que si no han visto el tropeognatus. Pues aquí se los muestro gente. Es básicamente como el tapejara. Puede ir para atrás. Y para adelante. Pero. Lo bueno. O lo. Si. Como lo peculiar. De este. De esta nueva criatura. Que es el tropeognatus. Pues es que. Podemos montarlo. Sin montura. Vean. Este no tiene montura. Y no está forcetamiado. Ni nada gente. Lo podemos montar. Pero. Sus características. Resaltan más. Cuando le ponemos. La silla de montar. Que eso es como su. Su boost. Su punto fuerte. Que sirve tal vez. Para raidear. Y todo eso. Lo primero. Una vez que le pongamos. La montura a gente. Que se hace el nivel. 65. Este. Lo que tenemos que ponerle. Es gasolina. Para que funcione. El propulsor. Que es el combustible. Y las granadas. Para que. Sirva de. Munición. Para la torreta. Ok. Usa granadas. Es la torreta. Y entonces. Empece. Para activar este. El propulsor. Es control. Ok gente. Y solito avanza. Y cuando ella quiera ir más rápido. Le dan shift. Ok. Y tiene como su. Su modo turbo. Podríamos decirle así. Para acelerar. Y bueno. Cuando estamos así volando. Podemos darle C. Y hace como una evasión. Ok. Como lo pueden ver. Se regresa. Como si. Por ejemplo. Estamos raideando. Y estamos tirando. Ah. Ok. Las granadas. Se tiran con el click. Derecho. Una vez. Hayamos activado. El propulsor. Porque aquí. Así normal. Es muy lento. Aparte gente. Es muy lento. Si no le ponen la silla de montar. Este. Y no se puede usar la torreta. Entonces la tenemos de activar. Y con el click derecho. Empezamos a tirar. Las granadas. Ok. Podría ser un buen animal. De raideo gente. Además que ya hacía falta. Un volador. Un poco más rápido. Este. Y bueno. Cuando estamos aquí. Les digo. Con C. Podemos andar evadiendo. Por si andamos raideando. Nos intentan atacar. Y todo eso. Ok. Y con el shift. Pues andamos más rápido. Como pueden ver. Y es esto gente. No es mucha. La ciencia que tiene. El tropeognatus. Su silla de montar. Les digo. Se hace al nivel. El 65. Y ahorita se encuentra. En. Todos los mapas. De consola. Pero en. Pc. Solo en cristalizles. Ok. Lo podremos encontrar. Y pues bueno. Aquí lo tienen. Con sus sillas de montar. Ah. Gente. Y antes de que se me olvide. También sirve como. Para grindear. Lo que tenemos. Por ejemplo. Aquí preparé. Armadura. Y. Este. Unas herramientas. No. Que matamos muchas alfas. Tenemos muchas herramientas. Armaduras. Pues aquí podemos tener. Un poco de material. De lo que. Se hizo de esa armadura. Por ejemplo. Aquí le damos click. Le damos en green. Y lo deshace. Y ya tenemos. Pues. Metal. Fibra. Piel. Y le damos también. A las herramientas. Green. Y como ven. Aquí nos da. Un poco de los materiales. Que se usaron. Para crear. Esos. Objetos. Y es todo gente. Y ya de ahí. Para terminar. Pues. También es el pastel gente. Que el pastel. Pues ya lo vieron. Se hace aquí en el caldero. Con los pedazos de pasteles. Que se consiguen. Con los partidos. Matándolos. Y farmeándolos. Entonces. Lo que podemos hacer. Es aquí poner un texto. De. Código. Juanjo play. O. Guapo. El que lo lea. Ahí está. Le damos aceptar. Le damos en sentarse. Un pequeño guiño. Ya saben que nos vamos a comer. Entonces. Le damos aquí. Este espacio gente. Que me. Ahí está. Y sale nuestro personaje. Ahí con una musiquita. De. Happy birthday. Y sale el texto. Personalizado. Que nosotros pusimos. Ahí está. Y eso es todo gente. Y solamente tiene un uso. Una vez que haya pasado esto. Pum. Se deshace. Como lo pueden ver ahí. Y es todo gente. Básicamente. Por eso no iba a subir el video. Pero. Veo que muchos no saben. Cómo hacer. El pastel este. Donde se consiguen. Qué se hace con los party. Todo. Y es eso. Ok gente. Básicamente. Es todo. Les digo. Es muy poco. Pero bueno. Recuerden. Si les gustó. Si les sirvió de algo. De ayuda. Y todo eso. Pues recuerden. Dejen su like. Suscríbanse. Para más videos. Y pues nos vemos. Hasta un próximo video. Gente. Cuídense. Y. Adiós. Ay. Este. Por cierto. Si no vieron los videos anteriores. Pues. Ahorita. Arc. Para PC. Está hasta el 18 de junio. Está gratis. En la Epic Store. Por si quieren descargárselo. Y tienen una PC. Y lo quieren jugar. Pues está gratis. Ok. Bueno. Ahora sí. Me despido. Nos vemos. Cuídense. Adiós.